Fue un balance positivo, pero sí lamentando la muerte de una persona, donde efectivamente en el sector de Gualdad tuvimos un homicidio. No obstante, carabineros del sector en forma oportuna y rápida logró la detención de esta persona, hecho que se registró en un sector aislado, ¿cierto? Y fue puesto a disposición de la Fiscalía y pasaba a control de detención el día de ayer. No obstante, en aspectos generales, como les digo, fue bastante positivo debido a que se disminuyeron los accidentes de tránsito. Solamente tuvimos dos accidentes, uno con una lesión grave y uno leve, comparativamente al año anterior, que habían sido cuatro. Como les digo, hubo una disminución también en las lesiones, que efectivamente normalmente en esta fecha se registra un aumento y comparativamente con el año anterior, de 13 casos, este año solamente se registraron cuatro. Así que, como les digo, el balance es positivo. Nosotros sí, un aumento considerable en cuanto a los controles. Se registraron este año cerca de 3.000 controles, tanto en diferentes tipos de tipos, y comparativamente al año anterior que solamente se habían registrado 2.400. Y esto, obviamente, que también va de la mano con el trabajo que también se realizó con Senda, donde se registraron 300 personas que fueron, digamos, sometidas a la prueba respiratoria. De esos se registraron tres personas por ebriedad, tres personas bajo la influencia, y cuatro en condiciones deficientes.